Bueno, ahorita para terminar con la teoría de GRAS nos falta el último código que es el de búsqueda local este es muy sencillo y pues vamos a explicarlo por acá ya las bases teóricas están dadas pero se acuerdan que empezaba desde una solución X0 que empezaba desde el preprocesamiento pasaba por la parte constructiva y se iba hasta el límite de la factibilidad porque está en la zona factible o se va hasta el límite de la factibilidad porque se alcanza a pasar a la zona factible pero pues tampoco mucho no se alcanza a alejar mucho de la zona de factibilidad entonces la última parte es buscar en los vecinos desde el límite de la factibilidad o en el límite de la factibilidad toca buscar cuáles son los factibles cuáles son los factibles no cuál es el mejor vecino el mejor vecino para cruzar a él entonces se hace una búsqueda en vecindad que ya lo habíamos visto en el heurístico de vecindad ahorita se va a hacer un heurístico de vecindad fija y un heurístico de vecindad muy fácil de hacer que era el que ya habíamos explicado que el que se trataba de explicar hagamos de cuenta la solución acá en la zona infactible después del heurístico terminó 1, 0, 1, 0, 0, 1 llevamos 3, 6, 0, 0, 1, 1 digamos que esto fue lo que terminó diciendo que está en el límite de la zona de la factibilidad ahorita el heurístico de vecindad va a empezar a hacer en la primera iteración cambia este 1 lo cambia a 0 y deja el resto igual al dejarlo igual al dejarlo igual este es un vecino este es un vecino de esta solución y revisa si esta solución es mejor que la que se tiene ¿cómo es mejor? si se factibiliza no miramos el costo el costo puede ser acá 40 y aquí el costo puede ser 30 baja 10 pero si este es factible con respecto a este infactible entonces este es mejor entonces nuestro algoritmo dice pase a esto y esta es nuestra solución y como lo vamos a hacer first improvement entonces no busca el mejor vecino sino que busca el mejor vecino de toda la vecindad no nos toca variar todos estos sino que lo que hace es cambiar el esquema entonces busca siempre al que mejore primero el primer vecino que mejore ahí se cambia y se termina el algoritmo bueno entonces vamos a mirar la búsqueda de la búsqueda de la vecindad local con el cambio de un producto es muy simple bueno entonces la metodología que se va a utilizar es first improvement ya se dijo y este i igual a 0 es para el que va a recorrer todos va a ser un contador que va a recorrer todos los todos los productos entonces va a ser i igual a 1 entonces se va a parar acá i igual a 2 acá i igual a 3 nos va a recorrer eso bueno xp es igual a x aquí se va a manejar el vector xp ¿por qué? porque se acuerdan que en el código pasado en el código que había hecho acá arriba para estar en el límite de la factibilidad en el límite de la factibilidad se utiliza el vector xb si lo habían visto acá yo lo expliqué en el vídeo pasado para el límite de la factibilidad se utiliza xb pero para el límite de la infactibilidad es x es esta facilidad del código que había hecho acá entonces si voy a utilizar el límite de la factibilidad utilizo xb entonces yo digo que acá que xp es igual a xb y inicializo todo este código en vecindad desde la zona factible pero si lo dejo como x empieza desde la zona factible bueno yo lo dejé desde la zona factible y van a ver que presenta mejores resultados el grasp es poderoso es poderoso si ustedes lo dejan dejan que se infactibilice y aparte que se infactibilice el código de vecindad fuerte si es un código de vecindad fuerte va a dar muy buenos resultados bueno entonces mientras y sea menor que el número de el número de productos de la mochila quiere decir que 10 entonces no ha recorrido toda la mochila mientras no recorra toda la mochila entonces está bien entonces vamos a utilizar un xpb igual a xp lo mismo que estamos haciendo en la parte de atrás vamos a guardar un vector anterior a xpb de xp si guardamos eso es guardar un recuerdo porque vamos a manejar xp aquí para adelante entonces manejar en que valor venía bueno si y incrementamos el producto entonces lo estamos iniciando en cero entonces aquí ya pasa uno paso al primer al primer producto si es el producto 3 entonces evitamos que evitamos evitamos que nos cambie que nos haga con el producto 3 alguna alguna cosa de sacarlo acuerden que el producto 3 el esquema es el esquema de alta calidad entonces con el esquema con el esquema de alta calidad no lo podemos tocar listo entonces incrementa a 4 y entonces xxp si tenemos esto acá si el volumen esta primera parte del código este if nos va a mirar si estamos trabajando con el límite de factibilidad o con el límite de la infactibilidad aquí este código es para el límite de la factibilidad entonces si el volumen de los productos de la mochila es menor que B entonces que es menor que la restricción entonces estamos en el límite de la factibilidad entonces que me haga todo este código primero que el producto de la casilla ahí que me lo si está en cero que me lo pase a uno y si está en uno que me lo pase a cero ese es el primer código y ya después mira si xp bx xp mira si el volumen el volumen de haber agregado haber sacado el producto no nos infactibiliza el problema y si no lo infactibiliza mira a ver si el costo mejoró si el costo mejoró no sirve si si mejoró vea si el xp que tenemos cambiado ahorita es menor que el xp anterior xp viejo entonces decimos acabe con acabe con el ciclo porque encontramos ya un vecino mejor first improvement si pero si no si no se mejora si no se mejora el costo si el si el volumen no si el volumen no mejoró mejor dicho si el volumen no superó la restricción pero no mejoró el costo entonces le decimos desagrégueme ese producto porque pues ese producto desagréguemelo o agrégueme ese producto porque era mejor la solución que teníamos anteriormente y se termina esta es la parte esa ahí se termina el ciclo el ciclo para la zona factible ¿qué es este else? este else es si el límite si está en el límite de la infactibilidad quiere decir que no se está manejando con xb sino con x del código anterior entonces lo primero que se dice es listo aparece en el producto de la casilla y de la casilla y y mire mire si ese producto si ese producto como tal está en cero colóquelo en uno y si está en uno colóquelo en cero y si el volumen si aquí solo solo vamos a revisar una condición si la condición de la restricción si mejor dicho si el punto se factibilizó al hacer ese proceso que rompa el ciclo que porque el punto que teníamos anterior era infactible y en ese momento es factible no nos tenemos que mirar el costo ya con ser factible es suficiente para nosotros entonces ese punto es mejor que el anterior entonces termina el ciclo y se acabó pero si no si no se factibilizó entonces no nos sirve así sea menos infactible no nos sirve de todas formas porque es un punto infactible entonces que regrese el producto o que vuelva que regrese el producto a la mochila o que lo vuelva a sacar tal como estaba al principio y ese y ese es el heurístico de vecindad ese es el heurístico de vecindad para la para la zona para la zona para la zona factible y la zona infactible para el límite de la factibilidad o el límite de la infactibilidad y se termina este de acá ya lo que vamos a ver en el próximo video es bueno como entregamos la solución y como se termina como se termina todo el problema o se termina todo el problema de de graso y vamos a ver que es pues es relativamente muy fácil es muy fácil y y van a ver lo poderoso que es lo poderoso que es esos aleatorios el graso se hace poderoso por los aleatorios que tiene los aleatorios con los que se escoge en la en la fase constructiva este aleatorio que tiene acá es lo que lo hace sumamente interesante ya todas las soluciones que encontremos de la búsqueda de vecindad se aguardan en un vector de élite y esos vectores de élite se van a analizar entonces estén pendientes del próximo video que va a ser muy interesante y vamos a ver los resultados al final de graso espero que estén muy bien suscribanse no se olviden de suscribirse voy a estar subiendo nuevos videos próximamente vamos a ver ojalá más que dé tiempo espero que estén muy bien y ya acabamos gracias el próximo el próximo video va a ser el último de graso y acabamos que estén muy bien que hayan aprendido mucho